Ahora te vas a marchar Dices que ya no hay amor Que lo has pensado bastante Y no vas a quedarte Que aquí todo se acabó Que conveniente para ti Decirme que fue tu error Que siga ya con mi vida Esto no es lo que quería Y que es mejor decir adiós Estoy tratando de entender Lo que me dices Este golpe no me deje cicatriz Tal vez tengas la razón Más que le digo al corazón Y que le digo al corazón Bueno ya no estés conmigo Se morirá de dolor Solo buscando el olvido Que se le dice a un corazón Que aún se siente enamorado Jamás comprenderá tu error Y que nos hayas fallado Ahora te vas a marchar Dices que ya no hay amor Dices que ya no hay amor Que lo has pensado bastante Y no vas a quedarte Que aquí todo se acabó Que conveniente para ti Decirme que fue tu error Que siga ya con mi vida Que siga ya con mi vida Esto no es lo que quería Y que es mejor decir adiós Estoy tratando de entender Lo que me dices Este golpe no me deje cicatriz Tal vez tengas la razón Más que le digo al corazón Más que le digo al corazón Más que le digo al corazón Bueno ya no estés conmigo Se morirá de dolor Solo buscando el olvido Que se le dice a un corazón Que aún se siente enamorado Jamás comprenderá tu error Y que nos hayas fallado Y que le digo al corazón Bueno ya no estés conmigo Se morirá de dolor Solo buscando el olvido Y que le digo al corazón Bueno ya no estés conmigo Se morirá de dolor Solo buscando el olvido Que se le dice al corazón 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 Gracias por ver el video.